A continuación veremos la botonera modelo TP-BB201C de la marca de Tecnopower. Este modelo, aquí como podemos ver, tiene lo que es el botón de arriba, un paro y abajo. Para montarlo nosotros tenemos aquí estas dos perforaciones para poder poner nuestro tornillo, así como varios surcos, los cuales yo puedo pegar con un desarmador o con un punzón para volarlos. Aquí está el diámetro es especial para poner una glándula PG-13.5. Ya por dentro aquí yo tengo lo que son dos bloques terminales normalmente abiertos y uno normalmente cerrado para el paro. Yo puedo agregar o cambiar este tipo de terminales simplemente poniendo botones compatibles. Este tipo de botonera es perfecto para utilizarse con gruas y polipastos, pero se tiene que agregar lo que es un contactor o un relevador, ya que los terminales sólo aguantan hasta 16 amperes.